bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentados el día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada recientemente en netflix y de origen mexicano que lleva por título simplemente madre solo hay dos y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido esta serie si creo que es una buena comedia o en realidad no lo es tanto antes de continuar como siempre recordate que te suscribas al canal y actives la campanita así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo y deje tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie y si ya la viste déjame acá abajo en los comentarios si te gustó o al menos causó un par de risas en tu persona esta serie dicho esto comencemos con la review y de qué trata básicamente madre solo hay dos en esta historia vamos a ver o seguir la vida de mariana y de anna que son dos chicas que por circunstancias de la vida y también conveniencias del guión de la de la serie están embarazadas y ambas tienen a sus hijas el mismo día y además sumado a esto en el mismo hospital e incluso en esta en esta circunstancia del día en que dan a luz a sus respectivas hijas ellas también se conocen y se llevan pésimo puesto que también son de distintas clases sociales ana por un lado es de clase social bastante alta y mariana por otro lado es bastante pobre dentro de lo que cabe en esta serie y además el mayor conflicto se va a originar cuando básicamente existe un intercambio de bebés sin que ellas dos se enteren producto de un descuido de una enfermera que atendía a estas bebés y no es hasta cuatro meses posteriores a este intercambio o al día en que básicamente nacen sus respectivas hijas es que ana y mariana se van a enterar y van a tener que por un lado hacer el intercambio de vuelta y también sentir todas esas emociones o sentimientos encontrados de desapegarse de el bebé que ellas han considerado sus respectivas hijas durante estos cuatro meses y van a tener que buscar alguna solución quizás un tanto ingeniosa para poder seguir estando presente en la vida de la otra bebé puntos positivos de esta serie básicamente que es una serie muy muy graciosa yo al menos me reí muchísimo con varias escenas y con varios capítulos de esta serie que como ella es evidente pero es una serie de comedia y al menos el punto de la comedia lo cumple bastante bien esta serie por otro lado tiene un muy buen ritmo es una serie que en ningún momento vas a sentir que está lenta o que baja su nivel para nada es una serie con un ritmo constante y bastante rápida de ver que por lo demás si no me equivoco tenía 8 capítulos así que tampoco es una serie que se extienda en capítulo ni tampoco en duración de los mismos así que es bastante estándar en cuanto a duración y sumado a que tiene un buen ritmo se ve bastante rápido esta serie y por un lado al menos a mí como otro punto positivo el personaje de ana es un personaje que me encanta aun cuando es o la pintan como esta madre más bien desapegada de sus hijos y que busca mayormente su bienestar y su éxito profesional en sí es un personaje que de todas maneras a mí me encanta porque es esta mujer empoderada esta mujer que al final de cuentas tiene que lidiar en un mundo bastante machista para al final de cuentas poder sobresalir y poder seguir ascendiendo profesionalmente y que esa sea su mayor foco en la vida es un punto que al menos a mí no me molestaba y que me convierta al personaje de Ana en un personaje que en toda la serie es el personaje que más me encantó ahora bien punto que quizás no me gustaron tanto de esta primera temporada es que llega un punto en la serie en que todos se conocen está bien hay un gran conflicto inicial de y que en realidad es un conflicto que va a perdurar en gran parte de los capítulos de esta serie que está ligado a este hecho de que se conozcan algunos personajes secundarios ok pero llega un punto en donde ya casi todo el mundo se conoce y es como si fuesen los únicos que viven en esta ciudad de méxico yo creo que el punto en donde esta sobrina de los amigos de el ex de mariana y el asistente de Ana sean la misma persona yo creo que ese punto ya fue demasiado coincidencia o demasiado esto de que todo el mundo se conozca con todos y otro punto que quizás no me gustó tanto es que hacia el final de la serie mariana en particular tiene un giro de en cuanto a su personaje que no me terminó de convencer me agrada de cara a una segunda temporada y como lo pueden terminar explotando bastante bien pero visto lo visto en esta primera entrega creo que un poco sobraba y no me terminó de convencer ese cambio que tiene mariana o ese giro en su argumento y en su personaje de cara hacia el final de la temporada el resto de mariana a momentos se me hacía un tanto insoportable pero es un buen personaje que no odiaba para nada me gustaba también me gustaba bastante verlo en pantalla pero ese giro particular hacia el final fue algo que no me gustó y que espero que lo traten con la responsabilidad que merita ese giro particular de cara a una segunda temporada que a fecha en que estoy grabando este vídeo no ha sido confirmada pero esperemos que tenga segunda temporada porque como he señalado es una serie bastante entretenida y que al menos la esta primera entrega me gustó bastante dicho esto ya para ir englobando y cerrando este vídeo es una serie que recomiendo si totalmente es una buena comedia es entretenida tiene quizás no es la el guión o la trama con mayor profundidad y mayor conflicto del mundo pero tiene una trama que es al menos se sostiene bastante bien durante esta primera temporada y las decisiones que toman tanto ana como mariana como mariana tienen bastante lógica dentro del universo que están planteando la serie así que por ese lado también es algo positivo de la misma y ahora sí ya para ir cerrando definitivamente este vídeo simplemente pasar al gatómetro que en esta ocasión a madre solo hay dos le vamos a dar sus merecidos tres gatitos de cinco déjame acá abajo en los comentarios si tú ya lo viste y si es así qué tal te pareció esta primera temporada y si esperas de una segunda temporada y también si te gustó tanto como a mí aunque no lo haya mencionado anteriormente el personaje de oca jiner que es la amiga de mariana que a mí es un personaje que me enamoró y que realmente espero verla en la segunda temporada si es que llega a ver una segunda entrega de esta serie dicho esto ya para finalizar recordarte que en este costado te dejo enlaces a otros capítulos que quizás te pueden gustar y en el costado de allá te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en youtube si te gustó este vídeo agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo adiós